El Olympique de Marsella no perdió el tiempo a la hora de abrir el marcador. El equipo francés encontró un hueco en un dormido atlético antes de que se llegara al minuto uno con una jugada que remató Ocampos. Un duro palo para el equipo vasco nada más empezar, Taubin fue el encargado de poner el balón en el segundo palo y allí estaba Ocampos. De banda a banda y marco porque ya me toca, pero al Athletic no le había dado tiempo ni a respirar. Check out this awesome video. A controlar con el pecho, armar la pierna para la volea y batir a herrerín de nuevo. Payetpick.twitter.com barra d6j25doif5fada2lom.8 de marzo de 2018.